El reconocido actor Víctor Mayarino estuvo nuevamente en Barranca Bermeja disfrutando de la fantástica biodiversidad que tiene el distrito. En compañía de Jaime Arnache, realizó un recorrido de avistamiento de aves por la Ciénaga San Silvestre, algo que constantemente le gusta hacer en el corregimiento El Llanito. Quiero invitar a todas las personas que se interesan por el avistamiento de aves y la fotografía para que visiten Santander. Santander lo tiene todo, distintas altitudes, es un hervidero de vida, tiene cuerpos de agua fantásticos como esta Ciénaga, El Llanito, como la Ciénaga de San Silvestre, tiene todos esos caños por donde uno puede ir descubriendo esa fantástica biodiversidad, tiene rutas migratorias. Quiero agradecer a Jaime Arnache, a Vitupeque, que hizo las veces de fantástico guía y de verdad quiero invitar a todo el mundo a Santander, es un paseo fantástico, estás un pájaro. El actor invitó a sus seguidores por medio de su cuenta de Twitter a visitar el departamento de Santander, refiriéndose como un destino ideal para el avistamiento de aves y la fotografía por su riqueza en flora, fauna y sus maravillosos paisajes.